liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas domingo sexto de pascua dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno revestidos de blancas vestiduras vayamos al banquete del cordero y terminado el cruce del mar rojo alcemos nuestro canto al rey eterno la caridad de dios es quien nos brinda y quien nos da a beber su sangre propia y el amor sacerdote es quien se ofrece y quien los miembros de su cuerpo inmola las puertas salpicadas con tal sangre hacen temblar al ángel vengativo y el mar deja pasar a los hebreos y sumerge después a los egipcios ya el señor jesucristo es nuestra pascua ya el señor jesucristo es nuestra víctima el ácimo purísimo y sincero destinado a las almas sin mansilla o verdadera víctima del cielo que tiene a los infiernos sometidos ya rotas las cadenas de la muerte y el premio de la vida recibido vencedor del habernos subyugado el redentor despliega sus trofeos y sujetando al rey de las tinieblas abre de par en par el alto cielo para que seas o jesús la eterna dicha pascual de nuestras almas limpias líbranos de la muerte del pecado a los que renacimos a la vida gloria sea a dios padre y a su hijo que de los muertos ha resucitado así como también al sacratísimo paráclito por tiempo ilimitado amén salmo 118 antífona el que realiza la verdad se acerca a la luz aleluya lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero lo juro y lo cumpliré guardaré tus justos mandamientos estoy tan afligido señor dame vida según tu promesa acepta señor los votos que pronuncio enséñame tus mandatos mi vida está siempre en peligro pero no olvido tu voluntad los malvados me tendieron un lazo pero no me desvíe de tus decretos tus preceptos son mi herencia perpetua la alegría de mi corazón inclino mi corazón a cumplir tus leyes siempre y cabalmente gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que realiza la verdad se acerca a la luz aleluya salmo 15 antífona el señor libre de las ataduras de la muerte ha resucitado aleluya protégeme dios mío que me refugio en ti yo digo al señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen multiplica las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios el señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor libre de las ataduras de la muerte ha resucitado aleluya cántico de filipenses antífona era necesario que el mesías padeciera esto para entrar en su gloria aleluya cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame jesucristo es señor para gloria de dios padre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén era necesario que el mesías padeciera esto para entrar en su gloria aleluya lectura breve primera carta de pedro capítulo 2 ustedes son linaje escogido sacerdocio regio nación santa pueblo adquirido por dios para proclamar las hazañas del que los llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa ustedes que en otro tiempo no eran pueblo son ahora pueblo de dios ustedes que estaban excluidos de la misericordia son ahora objeto de la misericordia de dios responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya cántico evangélico antífona yo rogaré al padre y él les dará otro abogado que esté con ustedes para siempre aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo rogaré al padre y él les dará otro abogado que esté con ustedes para siempre aleluya preces oremos a cristo que resucitando de entre los muertos destruyó la muerte y nos dio nueva vida y digámosle tú que vives eternamente escúchanos señor tú que eres la piedra rechazada por los arquitectos pero convertida en piedra angular conviértonos a nosotros en piedras vivas de tu iglesia tú que vives eternamente escúchanos señor tú que eres el testigo fiel y el primogénito de entre los muertos haz que tu iglesia sea también siempre testimonio ante el mundo tú que vives eternamente escúchanos señor tú que eres el único esposo de la iglesia nacida de tu costado haz que todos nosotros seamos signos de tus bodas con la iglesia tú que vives eternamente escúchanos señor tú que eres el primero y el último el que estabas muerto y ahora vives por los siglos de los siglos concede a todos los bautizados perseverar fieles hasta la muerte a fin de recibir la corona de la victoria tú que vives eternamente escúchanos señor ¡Gracias! ¿Tú que eres la lámpara que ilumina la ciudad santa de Dios? Dios, alumbra con tu claridad a nuestros hermanos difuntos. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Sintiéndonos verdaderos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.